O el valle de Israel. En hebreo se llama Israel. Israel quiere decir... El valle este. Israel. La semilla de Dios. Y pueden ver, sí, el... Siempre que digan Is. No, Él. Él, perdón, Él. Él es Dios. Israel, la semilla de Dios. Si pueden ver lo fértil que es este valle, ve ahí su nombre. Otro nombre es el Armagedón. Recuerden ustedes que... Recuerden ustedes que hablé de cómo se...